Vamos a alegar a las instancias necesarias para pedir la documentación porque lo que se menciona expresamente es por documentación que le fue entregada. ¿Quién entregó la documentación? El día de hoy, pues vimos como circulan en redes sociales, que la documentación fue entregada por la misma Policía Nacional. Y eso lo hacen justo después de que Víctor Arauz retorna a la policía golpeando fuertemente a la Comandancia Nacional de la Policía. Entonces la Comandancia General es la que entregó la documentación? Por parte de la institución policial. No podemos decir directamente que es la Comandante General, pero lo que sí podemos aseverar es que toda la Policía Nacional está bajo su mando, bajo su tutela y bajo su directo. ¿Y qué documentación es la que ha entregado? Eso es lo que nos tienen que entregar. Es por eso que no en rueda de prensa, el día de hoy, como se exhibieron pasaportes, nosotros desde el día de ayer dirigimos oficios a la Dirección General de Inteligencia, al Director Nacional de la Policía, al Director General del Centro de Inteligencia, a la Fiscalía Provincial, a la Dirección Nacional de Antilarcóticos, a la Fiscal General del Estado, a fin de que nos certifiquen si es que existe alguna investigación pendiente o en curso en contra de Víctor Arauz sin que hasta la fecha tengamos respuesta de aquello. A la Fiscalía General ya se le hizo este mismo comunicado hace una semana y todavía no tenemos respuesta. Doctor, ¿esta información que ha entregado se conoce en relación a quién? Bueno, lo único que conoce y conoce todo el Estado ecuatoriano fueron las declaraciones que hizo el Embajador, que hoy sabemos que fue por documentación entregada por la misma Policía Nacional. ¿Cuándo? Después de Víctor Arauz retorna a la Policía después de haber denunciado a la Comandante General por una presunta falsificación de documentos para su proceso de ascenso, en donde claramente nosotros ya hemos probado en la instancia constitucional y estamos probando en la Fiscalía General del Estado que fingieron una reunión con el exministro para calificar aspectos generales. Entonces, tampoco podemos olvidar que existe un audio también que circula en redes sociales en donde se presume que es la voz de la Comandante General en donde está coludiendo y dice textualmente Arauz hay que meterle preso.